La parlamentaria Rosa Bartra están envueltos en una discusión por la reforma de justicia. Escuchemos. La suspensión de la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la que se iba a analizar las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, generaron las críticas del presidente del Congreso, Daniel Salaberry. El titular del Poder Legislativo señaló que estas acciones dejan serias dudas sobre el relanzamiento del Partido Fuerza Popular, cuyos congresistas no asistieron a la sesión. Yo lamento sinceramente que no haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Realmente espero que esto se corrija pronto y que estos temas, tanto las denuncias en la subcomisión de acusaciones como los proyectos de reforma del sistema de justicia puedan ser atendidos cuanto antes. Salaberry indicó también que con estas acciones, Fuerza Popular está lejos de renovarse. Más que un relanzamiento, parece una reencarnación porque yo no veo que hayan cambiado, ¿no? Han nacido tres veces en seis meses. Pero yo creo que lo que tiene que haber acá es un cambio de actitud. No basta hacer conferencias de prensa, ¿no? Y dar declaraciones. Lo que tiene que haber es muestras concretas que realmente se quiere corregir los errores del pasado y se quieren atender los temas que preocupan a los peruanos. Salaberry también criticó a Rosa Bartra por su ausencia en la sesión del pleno de este martes, donde tendría que haber sustentado los proyectos de la reforma de justicia. Sin embargo, Bartra asegura que es culpa del presidente del Congreso. Todos los proyectos en la agenda del primero de febrero. Sin embargo, al presidente del Congreso recién le dio la gana, disculpen ustedes el término, o tuvo la voluntad de ponerlo en debate el pasado miércoles. El pasado miércoles nosotros recogimos las inquietudes de los congresistas y el mismo miércoles, a las 11.32 de la mañana, ya tenía el presidente todos los textos sustitutorios. Salaberry indicó que Bartra presentó los textos sustitutorios de los proyectos de ley a discutir recién el 11 de abril. En tanto, la congresista de Fuerza Popular señaló que el presidente del Congreso utiliza su puesto para llamar la atención de la ciudadanía.